de la luna de Chicago. Oh, eso también es chocolate. Vamos a comer esto cuando el show se termina. Y luego todos estarán tan alto, estarán subiendo desde el chandelier. Ay, Berta, de verdad qué ansiedad, ¿eh? Me están entrando unas ganas de llenar nuestro croma de chocolate. Pues teniendo en cuenta que el que más tiempo pasa en el croma es Miki, pues yo no sé si es buena idea, ¿eh, Patricia? También es verdad. Oye, ¿dónde puedo conseguir chocolate por aquí? En el descampado de enfrente. Que no, de ese no, burra, del que se come. Bueno, da igual, mira, nos vamos a publicidad y ya veré qué hago. Hasta ahora. Me has dado con el anillo, tío. Nos han dicho que bailemos. Bueno, ya estamos de vuelta, sé lo que hicisteis. Y yo, de vosotras, enchufaba el aire acondicionado en casa, pero ahora mismo, antes de que se os empañe la tele, porque llega Berta y su... ¡Chulazo del día! Bueno, 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 Patricia. ¿A ti te gustaría ligarte a Ewan McGregor? Of course. Pues te fastidias. Te jodes. Porque según lo que ha declarado en una entrevista, tendría más posibilidades, Miki, de llevárselo al huerto. No. Mira, lo siento. Ewan McGregor, me gusta besar a chicos en cámara. ¿Qué? ¿Qué insinuas? Que mi Ewan McGregor es sarasa. ¡Uy, chica! Sarasa, qué antigua. Pero ¿quién te escribe los guiones? Los de Cuéntame. Oye, guapa, antigua los eras tú. Que el otro día, cuando fuimos al gimnasio, te vi que llevabas unos pololos. ¿Y qué pasa? Me los ha hecho mi abuela. ¡Abuela! Pues peor que me lo pones. Además, eso de que Ewan McGregor es mariposón, te lo has inventado. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira esto, ya verás. Ewan McGregor dándose el filetazo con Jim Carrey en plena alfombra roja. ¿Con Jim Carrey? Oh, no doy crédito. Ewan McGregor pierde aceite y encima tiene mal gusto. Bueno, yo no sé si entiende o no. El caso es que Ewan ha confesado en una entrevista a la revista Out que le gusta besarse con tíos en las películas. A mí me da igual a quién bese Ewan en el cine, pero viendo las fotos que se ha hecho para la entrevista, me dan unas ganas de llevármelo a la última fila del cine del barrio. Mira, 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 mira. A la vista de estas fotos, estoy de acuerdo en que Ewan pierde aceite, pero aceite de coches. ¡Madre mía! Le quitaba toda esa grasa con KH7 y luego le daba un buen fregado. ¡Oh, qué sucio está, Berta! Yo no lo bababa, lo enjabonaba y lo centrifugaba diez veces si hiciera falta. Eso, que en este programa somos muy limpias. ¡Muy bien! ¡Sí! Y con esta reflexión digna de Fernando Sabater, o más bien de Leticia, nos vamos. ¡Ok! Volvemos mañana aquí en la sexta, a eso de las tres y media. Un beso grande, corazones. Vámonos, Berta, que estáis programadas. ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Oh, algo chiquitín! ¡Oh, algo chiquitín! ¡Oh, algo chiquitín! Vamos a ver, ¿qué haces aquí todavía tú, chiquitín? Que quería volver a daros las gracias por ser los únicos que me habéis sacado en toda esta polémica, ¿vale? Ya empezamos, madre mía. ¿Hacemos un trío o qué? ¿Pero tú no eres así como rarito? Que no, de verdad. Es que a mí me da un poco de pereza el pelo. ¡Oh, algo pequeño! ¡Oh, algo pequeño!